Buena tarde, mi nombre es Mari y hago parte de la Fundación PLAM. Quiero contarles que Patrocinio es el corazón de nuestra organización. Es el vínculo entre una familia afiliada y la persona patrocinadora que vive en otro país. Este programa de desarrollo nos permite estar en comunidades muy vulnerables para ayudar a transformar la vida de más de 20.000 niñas, niños y adolescentes y sus familias que viven en 14 municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre, Cauca y Valle del Cauca. ¿Y yo podría ser afiliada a PLAM? Claro que sí, Juanita. Se afilian niñas, niños y adolescentes menores de 12 años de familias que vivan en la comunidad desde hace seis meses o más. Gracias por la información, señora Mari. Y cuéntenos, ¿cómo es el proceso? Mire, señor Jairo, Fundación PLAM junto a las voluntarias y voluntarias de la comunidad identifican a niñas, niños y sus familias que podrían ser afiliadas, quienes aceptan de manera voluntaria ser parte de PLAM porque podemos ayudar a cambiar vidas y se comprometen a mantener informadas a las personas patrocinadoras. Con el proceso de afiliación empieza un vínculo que se mantendrá hasta que la niña o el niño cumpla los 18 años, se retire voluntariamente o cambie de comunidad. ¿Y quiénes son las personas patrocinadoras? Son personas que quieren ayudar a niñas y niños en el mundo y a través de PLAM en los diferentes países se inscriben y apoyan. Disculpe, ¿y esa comunicación con personas extranjeras no es riesgosa para mi hija? El contacto solo se hace a través de la Fundación PLAM. Desde la organización trabajamos en la protección de los datos de las niñas y los niños para garantizar que la comunicación con personas patrocinadoras sea segura. ¡Qué bueno! ¿Y si queremos ser una familia afiliada, qué debemos hacer? Para vincularles como una familia afiliada, debemos diligenciar un formato que se llama Sponsor Child Introductions, más conocido por sus siglas en inglés como SCI. ¿Y eso qué es? Es una actualización de datos del niño o la niña y su familia. Esto se hace en el proceso de vinculación a PLAM o anualmente si no cuenta con patrocinador. Entonces, empecemos a llenarlo. Me gusta la idea de que Juanita sea una niña patrocinada de Fundación PLAM. Muy bien. Vamos a llenar una serie de preguntas sobre Juanita y su familia. Nombres y apellidos. Juanita Pérez González. Edad. 10 años. ¿Quiénes conforman tu núcleo familiar? Yo vivo con mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y mi abuelita. También deben saber que anualmente debemos actualizar esta información a través de un documento que se llama Sponsor Child Update, más conocido por sus siglas en inglés como SCU. ¿Y eso tan raro qué es? Eso significa que anualmente una persona de PLAM actualizará los datos de la niña o el niño patrocinado, que se le preguntará cómo está la familia, la composición familiar, el estado de salud, la vivienda y la educación. Se tomará una foto familiar y una foto de la persona afiliada y listo. Ah, o sea, que ya soy una niña afiliada a Fundación PLAM. Sí, Juanita. Es importante que tú y don Jairo tengan presente que esta información se debe actualizar cada año y que tu persona cuidadora debe firmar un consentimiento informado para autorizar la toma de las fotografías y la recolección de la información. Es importante que usted y toda la comunidad sepa que las personas funcionarias de PLAM necesitamos saber que el niño o la niña afiliada goza de buenas condiciones y que sus derechos no se vean vulnerados. De presentarse algún tipo de anormalidad, debemos orientar a las familias y realizar seguimientos de la situación. ¡Eh! Ahora sí soy afiliada a PLAM y eso me hace muy feliz. A nosotros también nos hace felices que seas parte de PLAM. ¡Bienvenida! Estamos ayudando a cambiar vidas de muchas niñas y niños como tú alrededor del mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.